Es un tema que ha estado pues polémico en las redes sociales y que muchas personas han opinado y es el caso del cubano condenado a 110 años de prisión y la influencer de Instagram, la famosa Kim Kardashian opina sobre ello diciendo en su cuenta que es injusto y es que la influencer Kim Kardashian se sumó a los millones de personas que piden justicia para arrojar Lázaro Aguilera Medeiros el camionero cubano condenado a 110 años de cárcel en Estados Unidos por un accidente de tránsito la madre del cubano agradece todo el apoyo recibido Kim Kardashian en su perfil de Facebook y en sus otras redes sociales como Twitter dice la ley de Colorado realmente tiene que ser cambiada y esto es tan injusto el gobernador Jared Polis es una muy buena persona y sé que era lo correcto antes de opinar sobre la condena al camionero cubano la celebrity se informó sobre el caso para los que no conocen este caso Rogel Aguilera Medeiros es un joven de 26 años que fue condenado a 110 años de prisión por conducir un semirremolque que provocó un accidente de tránsito en el que murieron cuatro personas él no estaba borracho ni bajo la influencia del alcohol sus frenos en el semirremolque fallaron dice pues la celebrity Kim Kardashian ella pues así se une a los más de 4.5 millones de personas que piden a las autoridades de Colorado que considerar la condena de 110 años la petición en el portal change.org de un indulto o conmutación de la pena para Aguilera Medeiros aspira a sumar más de 6 millones de firmas ese caso de este cubano tiene ya varias semanas en las redes sociales donde muchos se han pronunciado, muchos latinos le están comparando con otro caso también de otro latino no recuerdo si es colombiano, mexicano o algo así que sí asesinó, creo que fue a varias personas le dieron menos años y a él que como podemos leer la nota no estaba bajo el alcohol tampoco estaba borracho nada por el estilo sino que los frenos del semirremolque que él conducía fallaron y las personas que iban cruzando en ese momento él las atropelló entonces muchos no lo saben han criticado han dicho que ella no tiene que meterse en esto porque lo de ella el maquillaje y el flow pero realmente ella está estudiando derecho para ser abogada ella tomó tres exámenes los primeros dos que tomó no le fue muy bien o sea falló pero en el último ella estudió mucho y lo es y hay ya varios casos en Los Ángeles en textas que ella se ha entrado en redes sociales que ella los ha tomado y ha ayudado a muchas familias entonces la madre de este joven de 26 años cubano le ha agradecido mucho a ella como es una influencia ya sabemos a nivel mundial que ha ayudado y ha visto la cara del otro lado de lo que ha pasado que no le han dado su momento de testificar y decir sus hechos ¿verdad? entonces la otra persona que sí lo ha cometido que sí lo dijo que mató a esas personas en un caso que es similar le dieron menos daños entonces ella se le encuentra injusto como muchas personas que lo han compartido precisamente yo te iba a decir eso la Kim Kardashian ya de hecho pasó su examen un examen que no es fácil de ser abogado en Estados Unidos entonces estamos viendo aquí que la Kim Kardashian pues está involucrando en este caso un caso muy sonado en Estados Unidos de este cubano que pues tuvo este accidente y le cantaron 110 años para mí una locura por un accidente que no fue algo provocado pero bueno y sí la Cardancia pues está dando una muestra de que ya ella no es solamente una figura de los medios una figura controversial ¿verdad? de los realities sino también una persona que se está involucrando y que está dando su parecer su opinión y su experiencia también y su conocimiento como abogada en este tipo de casos y no es la primera vez porque ya ella había ido a visitar varias cárceles en Estados Unidos hablar con los presos y todo y luego fue a visitar al presidente Donald Trump en ese entonces para hablar sobre la cuestión de los presos en las cárceles de los Estados Unidos así es lo que yo mi opinión sobre este caso este muchacho para mí es racista sí es algo de racismo que hay sobre este juez sí porque está raro que cantó tanto tiempo un accidente un accidente donde perdieron la vida cuatro personas pero han surgido videos en el momento que pasó el accidente como él se ve devastado cumplió todo el tiempo cuando visitó la corte duró un tiempo visitando corte no se fue a la huida como hacen muchos que no vuelven más y se ha lamentado hubo entrevistas que él dijo por qué no me morí yo se ve que a su sinceridad fue un accidente no le funcionaron los frenos y eso fue lo que pasó entonces cómo usted viene a cantarle ciento y pico de años a un joven que se siente más culpable que cualquiera que él lo ha emitido entonces usted no puede tener donde hay violadores que lo han soltado bajo palabra bajo fianza donde hay más casos que no le han dado ni 10 años a gente que han confesado o que han matado personas entonces no le cantan este tipo de condena entonces se debe unir todo el latino en Estados Unidos y hacer marchas y protestar sobre este caballero ¿eh? 100 100 años usted lo está matando en vida son abuso 110 110 años cumpliendo 10 faltan 100 ya lo sabe ¿eh? no la llave le botan por un accidente por un accidente donde él se siente más mal yo te apuesto que él está más afligido que cualquier familiar de los que murieron porque ya eso pasó un año ¿no fue? o dos o sea el caso llevo como un año ¿eh? sí un año entonces buscaron la cámara buscaron especialistas en 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 manejo en manejo en autopistas ¿eh? los camioneros sindicatos ¿eh? los sindicatos han dicho presentes defendiendo este muchacho un accidente claro cosas mecánicas que salen de las manos cosas que pasan cosas que pasan nadie quiere matar nadie menos cuatro personas y se ve el video donde donde él se o sea lo sacan del remolque y lo ven devastado y todavía él no sabe que ha muerto nadie no entiende entonces deben derechos humanos a nivel mundial latino deben todos hacerse eco de este joven en las redes sociales también compartir lo que es todo lo que le pase con este muchacho porque hay personas que se encizañan con el otro sin conocerlo sin saber quién es y los cubanos son personas buenas algunos americanos no quieren saber de los cubanos pero imagínense son humanos y son personas buenas